¿Qué es la empresa farmacéutica? La empresa farmacéutica está desarrollando un producto extraído de una planta, debe obtener un certificado que se denomina INVIMA. Y este certificado es provisto por nosotros, ellos nos traen la muestra de la cual extraen esos productos. Nosotros identificamos que sea realmente lo que ellos están diciendo que es y con lo que producen su medicamento o su producto natural. Y probemos un certificado el cual es aceptado por la INVIMA como respaldo científico de estos productos que se elaboran. Si ellos por ejemplo están diciendo vamos a hacer un gel de aloe vera, lo van a vender, tiene que ser de aloe vera. Entonces ellos tienen que traer la muestra de la planta que certifique que de ahí extrajeron el producto. Nosotros certificamos que realmente es aloe vera y no otra especie. La principal investigación que se hace aquí es la parte taxonómica, taxonomía botánica. Pero también se trabaja en sistemática botánica, o sea, relaciones filogenéticas evolutivas entre organismos. Se trabaja en proyectos de estructura y composición de bosques, de nuestros ecosistemas naturales. Se trabaja en proyectos de botánica económica o etnobotánica, es decir, la relación de comunidades aborígenes o campesinas con su medio. Cómo ellos utilizan sus recursos naturales y cómo estos recursos naturales son aprovechados por la sociedad. Entonces hay una gran cantidad de investigaciones de las cuales el herbario aporta, a los cuales los investigadores tienen que venir para reconocer esas especies como las unidades básicas por las cuales se desarrollan estas investigaciones. ¿Qué es el herbario? En este momento tenemos unos 605.000 especímenes, aproximadamente, los cuales provienen de todas las recolecciones que se han hecho a lo largo de estos años que ha estado establecido en el herbario aquí en la universidad, más los legados históricos de la Comisión Corográfica y de la expedición que hizo José Celestino Mutis, la denominada expedición botánica. Este legado se recuperó por parte de Enrique Pérez Arbeláez, quien fue el fundador del herbario nacional colombiano. Él lo recupera en independencias gubernamentales y a partir de esta recuperación, él comienza a establecer el herbario nacional colombiano, cuyos primeros ejemplares fueron precisamente los recolectados por José Jerónimo Triana durante la Comisión Corográfica. Son plantas de diversas localidades del país, precisamente por donde estuvo la Comisión Corográfica entre los años de 1851 a 1856. Y provienen de sitios que hasta el momento eran inexplorados, por lo tanto, se encontraron muchas nuevas especies en estas áreas. Desde hace mucho tiempo, desde los 40, se han hecho exploraciones por parte de botánicos asociados aquí al Instituto de Ciencias, que dejaron un gran legado, un gran legado en especímenes. Son secados, procesados con unas técnicas básicas para permitir su entrada al herbario nacional. Se montan, se sistematizan y luego de esto, entonces se estudian sus características morfológicas, las cuales nos permiten saber a qué categorías taxonómicas pertenecen, o sea, a qué familias, qué géneros, qué especies. A partir de eso, entonces, logramos hacer las clasificaciones de estos especímenes. En algunos casos, algunos no se sabe qué son, porque pertenecen a géneros con mucha diversidad, a grupos muy diversos, y en algunas ocasiones pueden ser hasta nuevas especies que proceden a ser descritas. Se almacenan en estos gabinetes, gabinetes metálicos o compactadores con cierto orden, agrupados en fólderes. En general, pues, se trata el material de forma que quede lo menos expuesto al ambiente, a, digamos, contaminantes externos, y la preservación que se ha hecho con su secado y unas cuarentenas que se hacen, pues, aseguran en cierta manera que los especímenes permanezcan inalterados por mucho tiempo. ¡Gracias!